Estamos en las faldas casi muy cerca de la punta del cerro de la estrella las faldas digo donde acaba la zona protegida ya después se ve como ahí hay edificaciones y miren hay unas milpitas por ahí a ver si pueden ver ahí las milpas de maíz hay caballitos hay esta pista de pues para correr un trek y hay un módulo de policía pues para que la gente se sienta bien por ahí todavía hay seguridad son ahorita las 7 de la tarde noche es está pues ahí hay algo de gente corriendo y está muy bonito por acá algo que me encantó también ver por aquí es que hay plántulas de arbolitos que posiblemente vayan a crecer estas sin ninguna intervención humana está la posibilidad de que aquí haya unos frondosos arbustos o arbolitos miren muchas 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 plántulas traen muchos caballitos de por aquí de la gente de los barrios de Estapalapa está muy cerca esto también es la ciudad de México en el corazón de Estapalapa no sabíamos que venía con premio ándale pues qué suerte un caballito más y ahí corren sí es un relajo eh está muy bueno oye y por qué ese amor al caballito cómo se llama me dijiste la caballito esta se llama altanera esta se llama altanera oye y dónde nació tu amor a los caballitos de que tienes varios ya casi 8 añitos por medio de mis hijas ellas dijeron queremos un caballito un caballito exactamente y fue un regalo de cumpleaños de hace 8 años de mi hija ahora tiene ya hace 8 años fue y fue un regalo ya la olvidó y te la dejó a ti no fíjate que sí y ella casi casi no le gustan porque igual le dieron un sustito ajá se echó a correr la yegua a poco ella otra qué bonita pero ahorita le sigue la chiquita la de 5 años es la que monta la tornilla igual está grande en blanca así qué bonita de hecho la tengo en un curso de aquí está aquí en se llama rancho la era ajá esta calle sube a la izquierda aquí tienes el curso a la niña pero para montar para montar ahí se distraen y todo ese rollo inclusive yo me la traigo se llama cabestreando ajá ajá nunca se la ha suelto porque no tiene la fuerza para frenar aunque sea muy mansito o sea que por ejemplo si alguien se sube ella se echa a correr se puede decir que sí ah caray no 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 si 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 qué raza me dijiste que era este warlander con una mezcla de español con un fisón qué bonita y te la han querido comprar seguramente de hecho la acabamos de traer tiene 4 meses conmigo la yegua tiene 5 años casi 6 años por eso empieza ahorita es joven por eso empieza por ejemplo se llama falsa río ajá ellos no traen su freno su bocado entonces es la falsa rienda cuando me inviten un bocado ya se que es entonces no va a soltar un bocado entonces esta es la falsa rienda se empieza por ahí y ahorita empieza a saborear otra vez ya el freno es el segundo paso si 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 porque además lo sufren un poquito no pero hay uno más tranquilo este animal lo que se son que bonito si de paso y puedes hacer un pasito de hecho a ver su mano natural ajá hola no Natalia este para atrás por favor ajá en cuanto tiempo esta esta programada para octubre noviembre ya mero la puedo tocar? si claro ay que preciosa bueno pues soy Greg aquí seguimos en las faldas del último territorio de reserva del que nos queda del cerro de la estrella con esta preciosa yegua oye se siente muy bonito acariciarlas una piel hermosa su krill van a ser abundantes de krill si 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 abundante bueno pues suscribanse luego damos más vistas de por acá por el cerro el museito la pirámide nos falta mucho que ver pero por ahorita nada más esta es la primera parte del video y